Sin Tanto Show con Nero Torres Y hoy vamos a conocer un poco más a la persona que está detrás de ese nombre Es precisamente nuestra invitada de lujo hoy, Tere Casola Muchísimas gracias Tere por estar con nosotros Contrario, gracias Y bueno Es un honor Gracias Yo he preguntado en las redes sociales, a algunos amigos Qué preguntas quisieran conocer, quisieran saber un poco más de ti Y la primera pregunta que te quiero hacer es si nos puedes pasar a todo el auditorio La receta de las hojadas, por favor O de las bolitas de queso, de la rosca O de las bolitas de queso, si fuera esta gente No hombre, Tere, como te había dicho El propósito es que nos platique es un poco de la historia De cómo surge todo este proceso que hoy tiene locos No solo a los yucatecos, sino también a toda la gente a nivel nacional Y que nos platiques aquí al auditorio Cómo surgió la empresa Tere Casola Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme Estoy realmente muy contenta, muy a gusto Y bueno, yo ahora te digo Nerio, pero yo te conocía como Nerito Con la aclaración Oye, bueno, esto comenzó en 1985 Platicando con unas amigas Un 5 de marzo de 1985 De cómo mejorar los ingresos de la familia Porque con cuatro hijos, todos en edad escolar Yo estaba muy complicado En ese entonces yo daba clases en una secundaria Pero era poco tiempo Era una secundaria federal Entonces necesitaba incrementar los ingresos Para poderlos mantener en la escuela Donde daban clases Yo daba clases en una secundaria federal Pero era una escuela particular Estudiaban en el Rogers en ese entonces Y bueno, platicando con las amigas Me dijeron, bueno Tere, ¿por qué no haces de esos pais? Que siempre nos llevas Yo les llevaba unos grandes Cuando me invitaban a algún evento O lo que sea, yo llevaba eso de regalito Pero me dijeron, ¿por qué no los haces chiquitos? Me dijeron ¿Pero dónde los voy a hornear? O sea, ¿en qué recipiente? En ese entonces nada más había Acababa de abrir un supermercado Y dije, ¿dónde los voy a poner? ¿Dónde los voy a poner? Pero pues la verdad que me gustó mucho la idea Porque eso es lo que a mí me apasionaba hacer Por gusto, por hobby nada más Y ese día, o sea, al día siguiente Saliendo de dar clases Daba clases en una secundaria Pues tuve la idea de ver cómo podía yo hacer esto Es volver realidad esa idea de hacerlos en pequeño Entonces yo fui al supermercado Dispuse de 250 pesos de la comida de mis hijos Y fui a comprar todo lo necesario De lo que yo sabía hacer Que era pay de queso y pay de manzana Bueno, ya teniendo todos los ingredientes Ahora digo, ¿dónde los voy a poner? ¿Dónde voy a...? Y de verdad, ese día no lo voy a olvidar nunca Porque es un día en el que tuve Como mucha pasión Mucho entusiasmo Y como aquello de que De que sí lo voy a lograr, ¿no? Aquello de que dices, lo voy a... Estoy buscando algo Y sí lo voy a encontrar, ¿no? Y bueno, encontré unos moldes desechables De aquellos que me marca esa eco desechable De aluminio Y dije, aquí les voy a poner Bueno, llegué a la casa Fui por mis hijos de la escuela Llegué a la casa Les di de comer Todo lo que hace una mamá, ¿no? Ver que hagan la tarea, etcétera Y me puse a hacer mis pies Los metí al horno Salieron muy bien Estaba yo muy ilusionada Y pasaron mis amigas Que eran mis vecinas Para ir a caminar en el fraccionamiento Para hacer ejercicio, ¿no? Y yo me fui con ellas Y en ese momento empezó a lloviznar Ese 6 de marzo de 1985 Comenzó a lloviznar ¡Qué estatuado de la fecha! Está escrito Tengo una libreta así Viejísima de esos días Donde empecé a hacer mis pies Que compraba Cuántos salieron Todo Se ve viejísima Pero vale oro esa libreta Entonces Pues fuimos a caminar Y Empecé a lloviznar Y aproveché ¿Sabes una cosa? Dice los pies que platicábamos ayer ¿En serio? ¿Teres? Sí Vamos a la casa A probarlos Y fuimos a la casa Les di algunos para que probaran Me compraron todos los demás O sea, pasaron de ejercicio A comer paise Pero imagínate Como que todo se confabuló En mi favor Estaba lloviznando Estaban recién salidos del horno Además eran mis amigas Y que nos apreciábamos mucho Ambas Todas Y fuimos Y Les invité Comieron todos Les encantaron Me compraron todos Y me encargaron más Para el día siguiente ¿No? Y esa fue esa técnica Que recibí el dinero No sé cómo hice Para sacar cuentas De cuánto tenía Pero recuperé el dinero De la inversión Y al día siguiente Hice la misma operación Porque como me encargaron más Volví Volví al supermercado Saliendo de dar clases Fui a comprar lo mismo Hice más paise Se los volví a vender a ellas Y después me empezaban a encargar Que para Para regalarle a no sé quién Que porque su marido Lo iba a llevar al trabajo Porque trabajaba en un taller En un taller de autos Y que se los iba a llevar Y que pues En fin Y así fue creciendo Y después empecé a venderle Al smoking club Que ya no existe Pero empecé al cine Colón A un montón de lugares Y yo hacía La cantidad de múltiplos De mi tandita ¿No? De pies Y los que me sobraban Me los llevaba a dar A donde daba clases A la escuela A la cafetería A la cafetería Para hacerlos vendía O sea que no había pérdidas Nada La única pérdida Era que mis hijos Se los devoraban Entonces dije No puede ser Eso no se va a volver un negocio Raulito va a quedar Del tamaño Y se los empecé a vender Ah si los quieres Te los vendo Entonces Que casola Por Dios Para limitar Hiciste negocio Con tus hijos ¿Cómo? Para limitar Si no Se los sacaban todos Así que Nunca iba a prosperar El negocio Y no te dijeron Mamá Por favor No puedes dar gastada Para que yo compre De tus pais Por favor Casi así era Bueno Al fin fue creciendo Todo Y compraban más Y más pais Y más pais Después la panificadora Montejo Jujos California Empecé a estar entregando Muchos pais O sea Los producía Y se los llevaba Y así fue creciendo Y después las amigas Me preguntaban Oye ¿Haces brownies? Obviamente en ese momento Yo no sabía hacer brownies Pero no le decía Que no lo sabía hacer Yo le decía Claro que sí ¿Cómo para? ¿Cuándo los quieres? Cuando los tengas Me avisas En ese momento Me ponían a estar Mentando recetas No, no es como ahora Que pones en tus teléfonos Brownies Y te salen 800 mil Tutorial por favor Para hacer esto Brownies Salen mil recetas De brownies No había que estar buscando Libros Preguntando a amigas En fin Hasta que podía hacer Una receta De brownies Que me encantara Y entonces le decía Es una cosa Ya tengo los brownies Ay Tere Que no sé qué Cuántos Y paso a buscarlos Después Como gustaron muchos Esos brownies Pues empezamos a vender Ya creo que hasta Algunos de mis hijos Llevó a la escuela Algo así Del estilo Me empiezan a decir Que a mí ya Obviamente ya se me olvidó Pero fue un boom También lo de los brownies Los pies y los brownies Obviamente yo hacía Queso y manzana Pero como que la gente Ya se iba a aburrir De Queso y manzana Entonces inventé Creo Otros sabores Hice de todos los sabores De pie De nuez De queso con fresa De queso con manzana De plátano De piña De todos los sabores Llegaste a los pies Y todos tenían aceptación Porque realmente Estaban muy buenos La receta del pie La primera receta Del pie Que haces ¿De dónde vino? Con una amiga En ese entonces Con una amiga Ya ves que nos juntábamos Para cocinar O para Lo que sea Cuando estás jovencita Y te juntas Para cocinar Y te pasan recetas Y de allá De una amiga No habría que mandarle Alguna regalía A la amiga Nada 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 Y hasta casi como De juego Y entonces De eso Precisamente De eso Y bueno Tu primer empleado O empleada Bueno la primera Era la muchachita Que me ayudaba En la casa Ok Ella con ella Comencé Entonces empezaba a hacer todo Y después Lavar todo Limpiar todo Complicado Porque yo en un momento dado Tenía que quitar el mandil Y todo Y llevármelos A entregar los pies Que yo se acaban de terminar ¿A todos los seguías operando Desde tu casa? Sí Desde la casa Estuve cinco años Ok Y después Se fue el 85 Para el 90 Entonces Desde el 91 Ya nos pasamos a Empezando el 91 Ya nos pasamos a A la casita Que está cerca A una cuadra Pero realmente Sí Empezó En la cocina De la casa Con la licuadora La batidora Todo lo de la cocina La estufita Ya media Media rara Media mala Media fea Pero así comenzó todo Y después Una recámara La sala Y el comedor Entonces Empezaba muy temprano Y ya se volvió Una mini fábrica Ya no podía ser Entonces conseguí Una casa Yo quería algo cerca De donde yo estaba Para no descuidar A mis cuatro hijos Estaba muy complicado Es decir Estoy haciendo O creando algo Precisamente para darles Una mejor calidad de vida No me iba yo a ir Y yo sí voy a dejar Entonces era muy importante Para mí es muy importante Esta parte Entonces conseguí Esa casa La verdad Tuve la No tenía el dinero Para comprarla Pero te vuelvo a decir Como que Dios El universo Para mí es Dios Se compabula Y yo logro Comprar esa casita Así Fue bastante sencillo En un momento dado Cuando yo pensaba Que no iba a poder Ajá Le di el anticipo Y con la misma Me dio las escrituras De la casa O sea Qué maravilla La confianza La confianza Que existía en ese entonces Me dio la escritura De la casa Y afortunadamente Se le tenía de pagar Al año La casa Qué maravilla No fue maravilloso La verdad Oye Alguien me contó Que los primeros pasteles Que hicieron Llegaron derretidos ¿Cómo fue eso? Bueno Eran muchos Muchos derretidos Obviamente Porque hacía yo Muchos padres Entonces de repente Te pedían Que hiciera un pastelito Y el primero Que me pidieron Es una comadre Me dice Tere A veces Puedes hacer un pastel Porque la hijada Cumple años Creo que 15 años Debe cumplir la hijada Bueno Pues vamos Y con una amiga Que su mamá En algún momento Hizo pasteles Le dije Oye ¿No tendrás Para darme prestados Unos Esas bases Para pasteles? Sí Eran unas de madera Así Un poco Pues Antiguas Y dije Pues con eso Hicimos hacer un pastelito De tres pisos Fue el pastelito Mi primer pastel Que Empezaste Rudo Entonces Pues se lo llevé A la boda Y bueno Perdón A los 15 años Fue algo muy sencillo La verdad No fue algo sencillo Pero Estaba empezando La fiesta Y todo Yo veía que el pastel Estaba de un lado A otro Yo le dije Por favor Te suplico Que corten el pastel Porque va a haber Un accidente terrible Aquí Bueno Pero también Hubo otro Cuando me cargaron Entonces uno de Foch Lo de Foch Era algo que yo hacía Siempre para mis hijos Pero nos pasaban Me pasaba el día Haciéndolo Porque es algo que tienes Que mover Si quieres a rato Te doy la receta Sí, por favor De hecho Mis hermanas Y mi esposa Están esperando Que saquen la información Bueno Entonces Ese pastel de Foch Pues yo ya Lo hacía en la casa Pero haces un batidero Se te pringa todo Bueno, en fin La situación es que Terminé Esa amiga Me encargó el pastel Que porque Le iba a llevar a Cancún Que si se lo hacía Y iba a hacer Pues la primera vez Que iba a hacer un pastel Para vender ¿No? Y yo le dije que sí Que sí se lo hacía Porque a todos Les decía yo sí A todos les decía sí Que sí le hacía el pastel Entonces Fui a comprar Todo lo que necesario Hice el pastel Y en ese entonces No existían Esos los domos ¿No? Como están ahora Sino que Lo ponías en un plato Y así quedaba Entonces Yo no quise meterlo Al refrigerador Porque dije Si viene alguno De mis hijos A agarrar agua O algo Lo puede echar a perder Después de tantas horas Para que me tomo A hacer el pastel Entonces Pues decidí llevárselo En lugar que ella pase Yo decidí llevárselo Entonces terminando el pastel Lo pongo en la cajuela Y me voy a llevárselo A mi amiga Y realmente no estaba Tan lejos Donde vivía Pero suficiente Entonces llego Y timbré Y en lo que ella salía Yo abrí la cajuela Para sacar el pastel ¡Saram! ¡No hombre! Estaba todo De focho Estaba todo así Derretido Por todos lados Y la verdad Fue una frustración Hasta una pena ¿No? Con mi amiga Y todo Porque el dinero Que en ese momento Era muy restringido ¿No? A ver Ir a hacer las compras Específicas Para el pastel Hacer el pastel Todo el tiempo Que te toma Llevarlo Y después Que lo tienes a la basura ¿No? O sea Fue una frustración Muy grande Pero la verdad Es que Que para mí Bendito Dios Todas esas cosas Son como retos En lo que digo ¿Y cómo sí Lo puedo hacer? ¿Cómo sí Puedo hacer El pastel Y que se pueda Entregar Y se pueda llevar? ¿No? Y entonces bueno Me di cuenta Que lo que había Que hacer el pastel Era refrigerarlo Mínimo dos Tres horas Para que Como quien diga Agarre Cuaje ¿No? Y entonces Y ahora sí Y hasta en moto Los re Digamos ahora Los pasteles Entonces Logramos vencer Todas esas frustraciones Y todos esos Malos momentos Siempre he pensado Que O se triunfa O de algo Se aprende ¿No? Que al final Son enseñanzas Son enseñanzas ¿No? Yo creo que Siempre hay que verlo En positivo De que ¿Qué es lo que No? ¿Por qué me pasó esto? Sino ¿Qué me quieren enseñar? ¿Qué quieren Que yo aprenda De esto Que me acaba de pasar? ¿No? Claro Ve en mi caso Que Pues bueno Participé Durante diez años En política Y ocho Ya tengo retirado Y cuando pasaron Situaciones adversas Aparentemente Se me abrieron Otras puertas Que dije Bueno Lo único que no puedes estar Es frustrado Diciendo Ay ¿Por qué me he pasado? Sino Darle la vuelta Al amor Me decía un sacerdote Este Muy 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 amigo Que aprecio mucho En ese entonces Me decía Nero Tenías muchas ganas De ser alcalde de Mérida Y le digo Sí padre Tenía muchas ganas Bueno A veces Dios te protege Hasta de tus propios deseos Mira que bien Y en un principio Te juro que yo Tardé en entenderlo Me acosté a dormir Y ya en la noche Dije Oye De repente Y si es algo que El plan no estaba por allá Que no era ese plan Claro Exactamente Hay que ser dócil Digo Si no es por allá Hay que buscarle para donde Y cuando te toca Pues aunque te quites Así es Yo creo que Es importante eso Bueno Tere Ya hablamos un poco De este inicio De la historia Pero Híjole A veces Llegar Es un punto Mantenerse Y además En un crecimiento Brutal Que ha tenido La empresa Como mantener La calidad En un crecimiento Exponencial Como ha tenido Tere Casola Y fíjate Que es algo Del día a día Mucha gente cree Como que el negocio Ya está listo Y yo ya no tengo Nada que hacer Ya no hay nada Que mover Porque ya está listo Ven como Se vende el producto La aceptación Es un trabajo Realmente De todos los días Constante Es precisamente Esa parte De cuidar la calidad Yo a la gente Cuando son épocas Fuertes Que hay que sacar Una cantidad Del producto De producto grande Siempre las junto Y les digo Recuerden Que lo más Importante Es la calidad No el volumen Porque a veces Dicen Me pidieron Que saquemos 50 mil O 20 mil Roscas O bolitas O bolitas Etcétera Pero la calidad Es más importante Que el volumen Obviamente Quiero el volumen Pero con la calidad Si van a hacer El volumen Sin la calidad La verdad No lo quiero Ese cliente No va a regresar Claro Finalmente Debes saber Igual Como ya está Acostumbrado El cliente Ya hagas 100 O hagas 20 20 mil Entonces Eso es lo más importante Cuidar esa calidad Y sabes de dónde Comienza también Toda esa calidad De la materia prima Nosotros somos Muy exigentes Con la materia prima Ninguna materia prima Puede cambiar Porque nos están Vendiendo otra De menor precio No Todo Toda la materia prima Para poderla autorizar Yo la tengo que aprobar Yo o O alguno de mis hijos Ya sea Raúl o Tere Que son los que más Están metidos Un poco en la producción O sea Son los que pueden Pueden hacer En algún momento Corregir productos O crear productos Y siempre Siempre a ellos También los pongo a prueba Prueben esto Le digo A ver Para que detecten Y siempre coincidimos Y eso me da muchísimo gusto Es tu mejor Sí Exactamente Cuando coincidimos Y digo Sí 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 están muy conscientes De cuál es el producto Que nos da esa calidad ¿No? ¿Y cuántas sucursales? ¿70? No Ya tenemos Bueno Realmente todos los días Casi se puede decir Que estamos creando Nuevas sucursales Estamos alrededor de 100 sucursales Y vamos a Abrir en lo que Cierra el año Creo que Dos o tres Vamos a A tener Antes de que se termine Este año Y seguimos Porque realmente Gracias a Dios La demanda De nuestros productos En toda la República Mexicana Realmente Es muy buena Pero además De la República Mexicana Fuera de 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 la República Mexicana Realmente Pues quisieran También tener Cuando prueban El producto Este Pues me da mucho gusto Y mucha satisfacción ¿No? Cuando nos Nos dicen Que está delicioso Y que quieren volver A sentir Ese sabor Tan Espectacular ¿No? Esa mezcla De De lo yucateco Con Porque por ejemplo La rosca brioche Yo no puedo decir Que cree el pan brioche ¿No? Pero sí Ese punto Que le damos Que es lo que A nosotros Nos caracteriza Caracteriza mucho Los yucatecos ¿No? De ponerle ese punto A todo lo que hacemos ¿No? Ajá Entonces esa mezcla Es lo que les gusta A la gente Fíjate que yo Viví tres años En la Ciudad de México Y cuando llegaba Pues el fin de semana Les decía Oiga voy a viajar A medida Ajá ¿Qué traigo? ¿No? En un principio Me decían Oye si ves unas tortas Este O tal cosa Cochinita Sí Y llegó el punto Que Nero por favor Vete el calzón Unas hojanas Oye unas bolitas Y bueno Yo no sé Si tú le estás dando Una lana A las aerolíneas Porque todas Dicen la palabra Tere Cazola Los capitanes Dicen O las aerolíneas Dicen Por favor Si van a llevar Los calzones Póngalas bajo Nuestro asiento Entonces digo Qué buena publicidad Pero es verdad Que en cuántos estados Digamos ya son Cien sucursales Pero repartidos Estamos en Ahora aquí en Yucatán Campeche Quintana Roo Villahermosa Y la Ciudad de México Y los tres estados Yucatán Campeche Quintana Roo Villahermosa Y la Ciudad de México Ah que bueno Para que los de la Ciudad de México Pues ya pueden saber Que no tengo que llevarlo Ya casi no viajo A la Ciudad de México Pero se les hace más fácil Que lo lleves No y verdad Que me da muchísimo gusto En una ocasión Me dice una persona Tere no sabes Esta caja Cuántas puertas Me ha abierto En la Ciudad de México Es cierto De verdad que Yo considero que Esa decisión De expandirse Ha puesto Además los productos Y el estado De Yucatán En el mapa Nacional Ya la gente Lo empieza A relacionar Con Yucatán Y considero que Eso es uno De los aciertos Que has tenido ¿Qué otras consideras Que pudieran ser Aciertos De la empresa Decisiones Que en su momento Las pensaste Pero que dijiste Vamos a hacer Lo que sentiste Es acorazonada ¿Qué otros aciertos Puedes reconocer Que tuviste En este En este proceso? Bueno En 38 años El gran acierto Que he tenido Es cuidar La calidad del producto Porque fíjate Que cuando comencé A hacer lo que son Los pies Empezaron a imitarme Muchísima gente Claro Pero hacían lo mismo País chiquitos Empezaron Pero con otra calidad Entonces Se salían del mercado Muy fácil Entonces Ese es un gran acierto Es cuidar La calidad del producto La materia prima Los procesos Cómo se hace Todo Es cuidar Mucho ese detalle Eso Yo creo que ha sido Un gran acierto Para nosotros Y Al principio Fíjate que hace muchos años Que tenía una sola sucursal Y un hermano Me dijo Oye Quiero poner Pasteles En otro lugar Y Fue un poco complicado Hacer Hacer Esto Para transportar A otro lugar El producto ¿No? Como que todavía No teníamos Esas condiciones Entonces Hubo un momento En que dije No Eso no está bien Controlado Se cerró Empecé A A Entregar Las cosas Yo por mi cuenta Desde mi centro De producción Yo Yo entregaba Los productos Y después Ya pudimos Controlar Tiempos Ponerles fechas De caducidad De tiempo De máxima Frescura A los productos Controlar Qué productos Sí se pueden Hacer Para entregar En moto Por ejemplo O en vehículo O sea Ir diseñando Cómo Poder Crecer Sin Sin Deterioro Del producto ¿No? O sea Ya sabes Es un producto Altamente perecedero Y además Muy frágil Claro, claro Entonces Hay que cuidar Mucho Todo eso Manuales De procedimientos Todo eso Oye Y hablando De sucursales Recuerdo Que hubo Una De tus colaboradoras Que encerró A un Delincuente En Campeche En Campeche Sí Hombre Bueno Lo que sucede Es que Pues Digo Ya ves que En Villahermosa Igual pasó mucho De que entraban A robar Y todo esto ¿No? Entonces Ha sido menos En el momento En que nosotros cuidamos Las tiendas De ponerle cámaras Tenemos muchísimas cámaras Y guardar el dinero En las cajas fuertes Todo eso O sea Si se van a robar algo No se pueden robar mucho Porque está en la caja ¿No? Entonces Esta niña Pues creo que Pues a lo mejor Hasta conocí Al Al que Robaba por allá O algo por el estilo Pero O fue muy valiente ¿No? Porque Entró la persona Y Y le dijo Que estaba armado Y ella le dijo Pues agarra todo Lo que quieras Y tu celular Vas allá Agárralo Y ella Rápidamente Fue muy veloz Y ella agarró Salió Bajó la cortina Tú sabes que a veces Esas cortinas Se traban Se traban Y esto Bueno Tuvo suerte Bajó la cortina Y la cerró Inmediatamente ¿No? Entonces lo dejó Hablado Ahí ya Fue noticia Nacional Bueno Tú no sabes Pero además Llegó hasta Inglaterra Llegó hasta Inglaterra En un periódico Además tú reaccionaste Que te vienes Mandaste una carta También a ella Felicitándola Estimulándola Por supuesto Claro Claro Reconociéndole su valentía Y todo ¿No? O sea Pero le dimos vacaciones Para que se aislara un poco Se tranquilizara Pero bendito Una persona muy valiente ¿Y hoy como cuántos empleados Tendrás? Tenemos como Entre 900 y mil empleados Como mil empleados ¿Qué? Más o menos Sí, barbaro Sí, pues como para atender todo Tanto la producción Como los puntos de venta Llevar todos los productos A todas esas tiendas Qué padre Qué padre Tere, ya hablamos de Algunos de los aciertos O claves De las cosas que salieron bien Pero si retrocedíamos el tiempo Hay algo que tú dijeras Bueno, esto lo pudimos haber hecho mejor Que nos puedas compartir Alguna situación Este Alguna Este Decisión Algo que Que hubieras hecho mejor Si ahora Pasado el tiempo Procedíamos Pues mira Como que no he tenido mucho tiempo De ver el pasado Y qué podría yo hacer Pero ahora que tú Me lo estás preguntando A lo mejor Por seguridad Obviamente Porque dependía mucho El bienestar de mis hijos Y todo esto Yo alargué mucho El salir de la casa El convertirme ya En una empresa Mucho más Estable Sólida Hacer publicidad Y todo esto O sea Correr ese riesgo De ese crecimiento Exponencial Se puede decir Yo estuve Yo estuve Yo estuve creciendo Conforme Estiva La demanda Conforme iba La demanda Pero sí Creo que Tardé mucho tiempo Dentro de la casa Sino que quizá Pude haber ganado Unos años En poder Extenderme Un poquito más Pero por no correr Ningún riesgo Por Pues tú sabes Hubo temas de devaluación Hubo algunos temas Yo dije Yo ni pido prestado Ni nada Porque con mis recursos Propios La empresa Siempre fue creciendo Con recursos propios Hasta ahora Que de la nueva planta De producción Que ya Tuve que pedir ayuda Económica Pero mientras tanto Siempre fue con recursos Propios El crecimiento Y esa nueva planta Qué bueno Qué bueno Y en esta planta Me 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 contabas Que en plena pandemia Ya estabas Con el proyecto De la nueva planta Debió ser un reto Fue un tema Muy complicado Porque comenzamos Ya Todo lo que fueron Los planos La parte de las La primera parte ¿Cómo le llaman? La parte De la obra De la obra negra Que le dicen Y todo Ya estaba comenzado Y empieza la pandemia Y me manda a decir Un empresario De aquí De otro empresario Que le dio De México Que le dijeron Sé que Tere Cazola Está haciendo una planta Muy grande Dile que no Lo haga Porque esto Va a tardar Cuando nosotros Pensábamos Que iba a tardar Tres meses Un mes 15 días 15 días No sabíamos Y además Lo sentíamos tan lejos China Aquí no va a llegar Nada O sea En eso estábamos Nosotros Y entonces Que no Que va a venir Que va a tardar Mucho esto Y que eso no Que no continúe Y yo digo ¿Cómo? Si ya está hecho Ya empezamos a hacerlo Ya me dieron Ya me autorizó El crédito El banco Todo ¿Qué hago? Pues consulté Con la almohada Y la almohada Me dijo Sí, adelante Bueno, entonces Seguimos Seguimos trabajando Y tú ya sabes Que no se podía trabajar Que porque los empleados Que con restricciones Se atrasó la obra Al final Se termina la primera parte De la producción Donde la que nos surgía Porque nosotros Ya estábamos realmente Sobrepasados en la producción Y trabajábamos Yo creo que más de 24 horas al día Porque para poder cumplir Con toda la demanda del producto Entonces nos pasamos Nos pasamos Precisamente cumpliendo Años Años en la empresa El 6 de marzo Nos pasamos Hicimos la inauguración De la planta de producción En el 2021 Hicimos la inauguración Y este De la planta nada más Y nos pasamos En 3 días Metimos todo Y a seguir produciendo O sea, no Prácticamente no paramos Pero no pudimos hacer Inauguración Ni hacer nada público Claro Porque realmente La gente No estaba el semáforo verde La gente estaba complicada Ya muchas pérdidas Muchos muertos Muchas cosas Y dijo No voy a estar yo Anunciando Yo sí estoy entrando A una nueva planta de producción Bueno, ya Así estuvimos trabajando Y ahora en el 2000 Ahora en el 23 Ya terminamos Lo que es Las oficinas Y ya hicimos Una buena inauguración Preciosa Yo te lo dije Yo te lo dije El video que sacan Este Me encantó Por ahí Lo vamos a postear En esta entrevista Para que lo puedan Este Ver los que Los que están viendo La entrevista Me encantó Este La La organización Digo Estuvo todo De De lujo Este Es la parte Emotiva Por ejemplo De tu discurso Por ejemplo Hubieron temas Que hablaste Públicamente Que a mí Híjole Me estoy acordando Y me vuelvo a elizar De lo que comentabas En tus palabras Y de verdad Que eso refleja El ser humano ¿No? Que está detrás Y el finalmente ¿Por qué se hacen las cosas? Este ¿Cuál es la motivación De hacer las cosas? Que como tú dijiste Hace un momento Al final Es por tus hijos ¿No? Exactamente Quieres dejar No solo un legado Para el Yucatán Si no quieres dejar Un legado Pensando En el bienestar De tu familia Y veo a muchos De tu familia Involucrados Ya dentro De la empresa Has podido transitar Para irlos involucrando Cuéntanos un poco De esa parte familiar Yo creo que todos Tanto mis hijos Como mis nietos Mis nueras Mis yernos Todos De verdad Aman la empresa ¿No? Aman la empresa Se sienten muy orgullosos Y en el momento En que pueden Inclusionar Y apoyarnos Lo hacen con todo el amor Y toda esa aportación Tan positiva Que puede hacer la familia ¿No? Y ya sabes En ese tiempo Después tuvimos La desgracia De la pérdida De Jerry Igual es que Que de verdad Sí fue un dolor Grande Y que dije Bueno pues también Se me quitó un poco Ese ánimo De hacer la planta De producción Pero bueno Este Tuve un tiempo De reflexión Varios meses Y pues tuve la Pues creo que la luz Que él me dio Porque Pues él Como que Yo dije No puedo Ser una persona Que no es La que mi hijo Admiraba Y Presumía ¿No? Entonces dije No Voy a hacer Esa planta De producción En la memoria De él Entonces esa planta De producción Fue en la memoria De Jerry Y fue Tú te acuerdas Que fue una noche Esplendorosa La luna Estaba todo lo que daba Una cosa Impresionante De noche Y eso fue Una confirmación De que Estuvo bien Estuvo bien Esa decisión Y afortunadamente Pues la familia Me acompaña En este camino ¿No? Que es lo más importante Para mí La familia Y Y Porque nada Nada hubiera Tendría sentido Que A estos momentos Después de 38 años ¿Verdad? Que yo comienzo Precisamente Para darle Una mejor calidad De vida A mis hijos Y todo Fuera algo Que Que a la vez Fuera algo Odiado por ellos Porque los alejo De la mamá O algo por el destino No, al contrario ¿No? Yo creo que a toda la familia Ha endulzado Esta parte ¿Verdad? De la empresa Y fíjate que Esa noche También Pude percibir Cuánta gente Te quiere Porque había Por ejemplo En su momento Pues cuando estuve En alguna Ocupando algún cargo En el gobierno Pues siempre llegas Con un tiempo medido Y quieres abarcar muchísimo Estar cumpliendo Pero a la vez Este Yéndote al siguiente evento A mí me llamó Muchísima la atención Que ahí se quedaron Las autoridades Disfrutaron la noche Contigo La noche mágica Sí A mí me tocó Incluso Maru Estaba Este Cerca Cerca de mí Y Y a mí Hasta incluso Se me hacía extraño Porque yo no sabía La relación De ustedes ¿No? Yo decía Bueno Pues son competidores Del mercado Y este Y verla ya Y emocionada También Con tus palabras Con todo lo que estaba Viviendo Cámaras empresariales Colegios de profesionistas Empresarios Obviamente Tu familia Este Estuvo muy Muy emotivo Este Qué bueno Porque es El reflejo De lo que tú eres Y de lo que has construido Y prácticamente Del tema De las cámaras empresariales Supe que ha sido Incluso vicepresidenta Sí De alguna Este Cómo combinas Esa parte De lo que sí te deja Porque cuando uno Está en las cámaras Bueno Tú Tú participaste conmigo En el consejo agroalimentario De Yucatán Y pues Son puestos En los cuales Pues no No cobras Lo haces de manera Honorífica Entonces Te quita tiempo No se No se Paga Este Y luego a veces Descuidas Lo que sí Realmente te genera Un ingreso Entonces Cómo combinar Esa parte Empresarial Con las cámaras Y con la familia Además Cómo le haces Me convierto En la mujer maravilla Bueno Luces Como mujer maravilla La verdad Es que mira Yo soy una mujer Muy disciplinada Creo que la parte Más importante La característica Más importante Que soy muy disciplinada Y muy tenaz Entonces Cuando sé que voy a hacer Algo Aparte de la empresa Porque mi mente Porque mi mente Siempre está dentro De la empresa Que no me saquen De la empresa Pero cuando tengo Que salir Obviamente Pues muevo Todos mis tiempos Me preparo Y ajusto todo Para que Para que nada Sufra No sufran No sufran Los momentos Pues yo creo Pues yo creo que Es cuestiones De organización De disciplina Y de Y de los objetivos Que quieras Porque es importante Que la marca La empresa Y en este caso Que yo llevo la marca Yo soy la fundadora Que existe Todavía existe La fundadora Porque mucha gente Dice Ella es Tere Cazola Como que creen Que es una marca Nada más Y no existe Nada detrás De ello Entonces Creo que Es importante Que Que conozcan Que detrás De ese De ese Nombre Hay una persona Claro Un ser humano Un ser humano Oye Y si te preguntara Tu postre favorito Ese Esa es una complicación Porque Como Como todos los productos Que han salido Salen precisamente Por esa Esa mezcla Que está Que estoy inventando Que estoy creando Obviamente Me tienen que gustar Todos Bueno Pero Todos me gustan Y en algún momento Uno más que otros ¿No? Por eso Cuando estamos en junta Me encanta La hojaldrita O cuando es de chile rosca Pues como mi chile rosca Pan de muerto Es el pan de muerto Pero siempre Digo Para mí El pastel de Tres leches Así como que es Mi Lo que me encanta ¿No? Le encantan muchos El especial Terecazola Que ya sabes Que tiene una mezcla De pan de mantequilla Como tipo Biscocho inglés Y tiene tres rellenos De fresas Con crema De nuez Entonces ese pastel El otro día Fue un cumpleaños De una amiga Y yo lo llevé Y lo comí Y lo comí Que hacía algún tiempo Que no lo había probado Porque a veces Hay que circule Todos los pasteles Que tengo que probar Y de verdad Dije No hombre Está como el primer día Delicioso Entonces esas cosas Me dan gusto Me dan paz A ver Que la empresa Sigue funcionando Cuidando todos Sus detalles Porque saben Que doña Tere Cuando ve Que algo se movió A Jesús Dios mío Ahí viene Doña Tere ¿Cómo? Qué bueno Tere Una forma también De conocer a la persona Es con algunas preguntas Que nosotros Hacemos un segmento De preguntas rápidas Por ejemplo Si yo te dijera Entre ir al cine O ver una película De Netflix ¿Qué prefieres? Mira Si me hubieras preguntado Antes de la pandemia Te iba a decir Ir al cine Ir al cine Por supuesto O sea Para mí antes Yo me veía toda la cartelera Me encantaba Porque en ese momento Me des Enchufaba de todo Y nada más Estoy en la película Y las palomitas clásicas ¿No? Eso sí No faltaba Pero ya después Con todos Sus cambios Obviamente Que tuviste que dejar De ir al cine Se van cambiando Los hábitos Y bueno Eventualmente Veo algo de De Netflix Que no es muy No tengo mucho tiempo Para esas cosas La verdad Porque yo Tengo más de 200 cámaras En la empresa Entonces Muchas veces Estoy viendo las cámaras Estoy viendo las ventas De todas las tiendas Que todo Todo tengo En línea ¿No? Entonces muchas Muchas cosas De ese tiempo libre También lo dedico A estar Viendo Esa parte Y de películas Una película Que te haya marcado Que te haya gustado ¿Qué película Te viene a la mente Que te haya gustado? Para además Recomendarla Para que la vean Bueno En realidad Son varias películas Pero una de las películas Que vi hace mucho Es una película antigua Que se llama Sueño de fuga Yo no soy de las personas Que vean las películas Dos veces Morgan Freeman Yo no soy de las que vean las películas Dos veces Pero esa película Sí la vi creo que dos o tres veces Porque me pareció Buenísimo el mensaje De esa película Claro Ante la adversidad ¿Qué tal? Me pareció maravillosa Esta película Si la viste entonces Sí claro Se adapta Y además Pero ya tiene muchos años Esa película Me encanta Además Yo veo películas antiguas Pero antiguas Antiguas Mi esposa me dice Medio ¿Qué estás viendo? Blanco y negro Tengo alma Tengo alma antigua Cantinflas O sea Seguro te sigues muriendo De la risa De pedro infante Les voy a decir a mis hijos Vamos a verla Hay muchísimas películas Que les va a encantar De pedro infante Los pedro infante Oye Con la trucita Igual a mí me encanta Ver todas esas cosas Y de cantante Un cantante que te guste ¿Cuál te gusta? Bueno todos han sido Según el tiempo Según los momentos Hubo un tiempo En que me encantaba La voz del Puma José Luis Rodríguez O sea En paz Ahora Acá de país José Luis Rodríguez Estaba muy mal Y lo operaron Y todo eso Según yo Ya pareció Un hijo Un hijo Si no ya le di vida Ya le compré más vida Yo creo que se murió Un hijo de él Un hijo de él Sí Que se parecía muchísimo Y tú ¿Qué soñabas Cuando eras niña ¿Qué soñabas De ser de grande? No creo que Ponerte en prensa Y te recasó Pues mira Yo siempre fui muy buen estudiante Me gustaba ir a la escuela Y yo pensaba Estudiar medicina Me gusta mucho Esa rama de la medicina Me gusta mucho Yo pensaba Estudiar medicina Y me gustaba todo lo del cerebro Quería ser neurocirujana Algo así por el estilo Eso es lo que me hubiera gustado Mira eso También te tengo que preguntar Que nos digas tu secreto Para siempre lucir tan joven Pues me conservo en azúcar Oye hay que consumir más Hay que consumir más Hay hasta el secreto de todo Mira yo creo que es una vida Como todo La disciplina De hacer ejercicio Yo ejercicio Todos los días Pues toda la parte De la espiritualidad Estar Tratar de estar en paz ¿No? Con todo En todos los ámbitos Que te corresponde Hacer todo lo que tienes que hacer Yo soy de las personas Que cuando me acuesto Ya Todo quedó tranquilo Como que cada día Tiene su propio afán Y yo trato de cumplir Todo el afán De cada día O sea como que no dejar Cosas pendientes Que te producen ansiedad Entonces pues todo eso Comer sano Obviamente la repostería Y todo esto Yo lo creo Yo lo pruebo Yo todo Pero no soy de las personas Que me como todo Un pastel entero ¿No? Sino que es un postre Como tal ¿No? Es un Es el Como lo dicen El postre Después de la comida Esa parte con el cafecito Que es delicioso O sea yo lo disfruto Yo todo lo que como Lo que hago Hay que disfrutarla Hay que verle la parte positiva La parte buena Tanto es ese ejercicio Bueno que estoy haciendo No solo me siento Para que te veas bien Sino que Que tu salud Todo lo que se está moviendo En tu organismo Que es para ti bien Yo creo que hay que Hay que cuidar esa casa En la que tú vas a vivir Toda la vida ¿No? Entonces es una parte Si no Exactamente Nada más Tú lo puedes hacer Tú puedes decidir Qué comer Qué hacer Y todo ¿No? Entonces Creo que en esa parte No le di dolor de cabeza A mi mamá Siempre he sido Muy responsable En todas esas cosas Y he tratado de llevarlo A lo largo de mi vida ¿No? Esa parte Y yo creo que eso Pues da fruto ¿No? En algún momento Qué bueno Y si te preguntaras De un personaje Que admires en la vida ¿Qué me dirías? Bueno Además de mi mamá Y mi abuelita Que para mí Son las personas Es la La imagen Que para mí Fueron gente de lucha De principios De responsabilidades De si se puede Que fueran esas enseñanzas También admiro mucho A la madre Teresa de Calcuta Como ese amor Por los Por los demás Por ayudar independientemente De uno mismo Claro Ese poder dar ¿No? Ese poder dar A la gente que más necesita ¿No? A la gente que más necesita Oye Y si les platicamos Un poco la historia De nuestros papás Este Ah maravilloso Maravilloso Mi papá vive todavía Mi papá Tiene 92 años Maravilloso Él fue taxista Durante Más de 60 años Yo creo ¿No? Y su ídolo Era tu papá Precisamente Tu papá Ahora se acuerda Muy poco De muchas cosas Pocas cosas Se acuerda Pero Pero de De Nero Torres No se le va a olvidar Nunca No sé Pero ha sido Una admiración Un respeto Y un cariño A tu papá Que me lo transmitió Sí Me lo transmitió La verdad Es que Bueno Yo creo que tu papá Hizo muchísimo Por ellos Por el volante Muchísimo Y Y bueno Lo que Mi papá Yo recuerdo Él Él Todos los días Como Limpiaba su carro O sea Lo más importante Tenía su Su carro Tenía que estar Impecable Su herramienta De trabajo Nunca chocó Porque él decía Que había que manejar A la Eh Defensiva No a la ofensiva Yo creo que son enseñanzas Que van saliendo allá ¿No? Entonces él siempre Cuando Iban a cruzar Él estaba de copiloto Decía Deja que pase Deja que pase Siempre 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 Siendo Muy correcto Al manejar Nunca tratar De rebasar Ni de irse Siempre Él Nunca chocó Su carro Siempre estaba Impecable En buenas condiciones Él siempre Muy limpio Con su guayaberita Aunque fuera Nada más Una se ponía Y una se lavaba Con la misma Y hasta ahora Hasta ahora Él se viste así Porque realmente Tenía que darle Esa mejor cara Al cliente Y estar orgullosa De su sitio De tercera orden Si yo no lo sabía Hasta que una vez Me hiciste el honor A acompañar Una fiesta De cumpleaños Y fuiste con tu papá Y mi papá Estaba ilusionado De saludar al tuyo No, no hombre Fue lo máximo Para mi papá Esa vez Hay que ver Que vean Esta entrevista Ambos Hay que sentarlos Para que vean Esta entrevista Mi papá Tiene 81 años Pero sí Es un proceso Muy bien Estamos entrando A la parte Final del programa Pero también Es importante Que quienes Nos están viendo Y tengan deseos De tener una fuente De empleo De tener un trabajo A dónde pueden dirigirse Cómo pueden contactar Para integrarse A tu equipo Pues mira Yo encantada Las puertas abiertas De la empresa Siempre está Para la gente Que tiene actitud Que tiene ganas De aprender De salir adelante Y bueno Te podemos dar La parte del teléfono De recursos humanos En la que se pueden Pueden llamar Y lo ponemos aquí Y lo pueden poner Claro que sí Lo vamos a colocar También tenemos Instagram Tenemos Facebook Tenemos Lo que era Twitter ¿Cómo se llama? X X Y el portal De internet Tenemos todas las Todas las redes Para que allá Se puedan comunicar Y un consejo Que les dieras Especialmente A una mujer Emprendedora Que no importa La edad Está clarísimo Que no es Indispensable Que un emprendedor Tenga que ser joven A veces A veces Emprendes Un negocio Pues a una edad Madura Pero si tuvieras Que darle un consejo A alguien Que va a emprender Que va a iniciar Algo ¿Cuál sería? Bueno yo creo Que lo más importante Es que lo que vayas a hacer Emprender A la edad que tengas Yo creo que tiene que ser Algo que te apasione Que sientas amor Por lo que estás haciendo Pues para que en el paso De los años No decir Desperdice mi vida En este trabajo Que yo puedo decir Que esos 38 años De muchísimo trabajo Han sido También de muchísimas Satisfacciones De muchos restos Pero es algo Que me ha fascinado Es algo que me encanta hacer Entonces yo creo Que eso Yo creo que Eso va Aunado al éxito O sea El éxito Yo no creo Que sea algo que Yo ya llegué al éxito Es algo De todos los días Es algo cotidiano Ya llegaste a esta parte Que luchaste mucho Por esta parte Y ahora que sigue Y así Así sucesivamente Yo creo que eso Es lo más importante Que realmente sea algo Que les guste Que les apasione Que sientan amor Porque es algo Que no es fácil Mucha gente cree Que el emprendimiento Yo voy a ser dueño De mi tiempo No es así En realidad Los emprendedores Los que tenemos En una empresa Tenemos la responsabilidad De todo Y tienes que ser Estar dispuesto A esos sacrificios Yo tuve vacaciones Mis primeras vacaciones Fueron después Como de 15 años De trabajo Donde pude ir Sí Mis primeras vacaciones De 10 días Porque Las vacacioncitas Que eran de fin de semana No se cuenta Pero ya tomaron Las vacaciones Fueron como Hasta Sí En el 2000 En el 2000 Dice las primeras ¿Por qué? Porque el tipo De trabajo Que era De todos los días Didos especiales Los fines de semana Claro Y yo soy la responsable De todo ello No podía dejar Todo esto Para irme de vacaciones O sea Cuando otros celebran Tú estás trabajando Y cuando otros celebran Exactamente Sea 10 de semana Yo cuando llega alguien A trabajar en la empresa Lo primero que les digo Antes de decir Las bondades Que tiene la empresa Es decirles Mira Aquí se trabaja El 6 de enero El día de la madre El día del padre El día del niño El día de muertos El día de De las fiestas patrias El día del 24 de diciembre El 31 En el momento En que la gente Está disfrutando Nosotros estamos trabajando Eso es parte Y todo eso Tienes que estar dispuesto A hacerlo ¿No? Sí Tienes que saber Ese alcance Que tienes que estar dispuesto A pagar ese precio Porque eso es lo que Se tiene que hacer Para tener éxito No hay No hay Nadie viene Así que te caiga del cielo Sin que des un golpe Ayúdate Que yo te ayudaría Entonces tienes que hacer En el trabajo que te corresponde Estar dispuesto a eso Pues es un muy buen consejo Especialmente Digo yo tengo tres hermanas Tengo a mi esposa A mi mamá A mi hija Que tiene 18 años Y este Y yo creo que Tú fuiste Una pionera En la responsabilidad De una empresa Siendo mujer Seguramente no fue fácil Porque a veces Los hombres Este Pues ya sabes Combatir el machismo El tema De igualdad De oportunidades Hoy Afortunadamente Muchas de las nuevas generaciones Pues lo asumen Como Como un triunfo sindical Como una conquista sindical Exactamente Pero hubo quienes Fueron las que talacharon Para que esto Se ha pasado Habría que abrir brecha Así es Totalmente Me imagino Todas las dificultades Y retos Pero bueno A todos esos retos Como afortunadamente Me han gustado O sea Cuando me dices Que no se puede Si se puede O sea Yo siempre digo La pandemia Que no abra Si abrir Entonces yo siempre Mi mente está En el Como si El como no No me interesa El como si Si el no Ya está regalado Ya sabemos que No Apuedes decir Mil excusas Y mil uno Y mil dos Y puedes inventar todas Pero y el como si Claro No sé si hubiera Algo más Que quisieras Tú comentar Aprovechando Esta entrevista Pues Agradezco muchísimo Esta oportunidad Que me das Y agradecer A todos nuestros Todos nuestros clientes ¿Verdad? Y a toda la gente Que colabora con nosotros Y a todos mis amigos Que en las etapas De mi vida Sobre todo al principio Me apoyaron Porque este éxito No lo hace uno solo ¿No? Es un conjunto De personas Que están contigo En ese momento Y que te van apoyando Y así se van haciendo Todos esos Esos peldaños Ese camino A llegar A donde tú decidas llegar Donde quieras llegar ¿No? Pero yo estoy muy agradecida Con todas esas personas Que en algún momento Estuvieron en mi vida En mi trabajo Todos los amigos Que tengo Los clientes Que afortunadamente Pues hemos podido Endulzarles Esos momentos Agradables Que quieren compartir Y más que nada Ese es mi agradecimiento Mi agradecimiento a ti A tu papá Y a toda tu familia Muchísimas gracias Gracias Con honor de estar aquí Contigo No, pero que amable Que bueno Tú me has acompañado En muchas etapas De mi vida Desde mi época estudiantil Te daba lata Y luego En la parte De administración pública También Este Te involucraba En muchas cosas En la parte De las asociaciones civiles Ahora Y en esta etapa Qué padre Que podamos Compartir Este nuevo proyecto En el que estamos Y por eso Te agradezco muchísimo Gracias Que nuevamente Estás aquí Y bueno Y a todos los que Estuvieron con nosotros Muchísimas gracias También Espero que hayan Disfrutado este episodio Como nosotros Lo hicimos Y bueno Les esperamos Para la próxima Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Sin tanto show Con Nero Torres